Y digamos que el cuadro es bastante grave, gravísimo, porque hay faltante de medicación no solamente desde años, sino que este año se ha intensificado. Los responsables del señor ministro, el señor doctor Carabajal, que autoriza la compra de medicación para todos los hospitales, incluyendo los directores que no pueden desconocer esta situación, teniendo pruebas en manos de todo el día a día, verán que esto en flúor, son toda la medicación que no se entrega desde ayer y hoy tampoco han entregado insulina, por un decir, antibióticos, calmantes, morfina, ranitidina, diclofenac, quetorolac, y lo están sufriendo los pacientes y por eso hemos llamado y acudido, digamos, a la bondad de la prensa, que es lo único fidedigno que nos queda para confrontar a todas estas personas responsables, que se lavan las manos diciendo que en el hospital no falta nada, pero sí tenemos pensado que si esto tiene repercusión gracias a la prensa, y gracias a los pacientes que solidariamente dan la cara, podemos hacer una denuncia a la fiscalía, obviamente, pero queremos ver con qué cara, con qué coraje los responsables, incluido el ministro Fortuna, nos puede decir que desconocen de esta situación, pacientes terminales que ni siquiera tienen morfina, no hay antibióticos, en fin, ¿qué más le puedo decir? ¿Le sacaron sangre y no había alcohol? No había alcohol, después una cinta de un caño de suero, tuvieron que sacar la cinta, que vaya a saber hace cuánto estaba ahí la cinta, para encintarme. Soy hemofílico, me agarró una hemorragia y no había gasa ni venda, y tuvieron que agarrar pañales para parar la hemorragia. Entonces yo creo que acá estamos viviendo peor que en la cárcel, y yo los invito, estoy en el cuarto piso, en la sala 401, cama 6, y ahí recién la enfermera me decía, me queda poca cinta, no sé qué voy a hacer, o sea que esto ya se nos está yendo de la mano.